a la isla con estas armas que me van a fundir no es que me vayan a fundir si fundir me funden siempre sino que no no voy a poder pasármela hay jefes y hay enemigos que necesitan potencia si no tengo potencia a guardar eso si si no tengo potencia a ver estoy pensando pero decidme exactamente que hago con it no voy a matar la cuchilla no me apetece se puede no me apetece matar la cuchilla sinceramente por cierto las reglas son las reglas no me apetece ¡Suscríbete! 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 Me va a matar Cinco balas Quince aquí, eso sí Scry de primeros auxilios Estos bichos por aquí Me dicen hola ¡Hola! Tienda TMP, bueno No Joder, eso como lo esquivo A ver, dímelo Dímelo, te pregunto Vale Vale No tengo nada. No funciona, claro. Pues nada, ya se ha visto que... ¿Puedo volver atrás? No. Ya se ha visto que no se puede. No puedo matarlo, es imposible. Con las balas que tengo, y aunque tuviera... Yo qué sé, 50 balas más, no se puede. Así que voy a subir este vídeo para que lo vea el suscriptor, que es imposible. No me quedan balas. No puedo conseguir más. Así que... El juego no me da casi balas de TMP, no puedo ahorrar balas de TMP. No me da tantas, ¿vale? Así que... Ahí, ahí, ahí va. Ok, en esto, si no, no se va a poder. Voy a probar otra cosa. Nada. ¿Qué estás a comprar? Pistolas no puedo tampoco, no hay tantas. ¿Y esta qué potencia tiene al máximo? Tampoco tiene... A ver... Tiene 0,1 más. Paso. No se va a notar en nada. A ver la TMP, eso sí. La potencia que alcanza. Bueno, a ver a qué se puede hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene 1,8. Tiene... Ahí, 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 ahí. ¿Otra vez? Ah. Ah. Vale Vale A ver Ya está muerto He mejorado la potencia La he mejorado a la TMP al máximo Y Bueno, como habéis visto, joder, tampoco es que lo haya ocultado Está mejorado al máximo Yo creo que Yo creo que va a ser lo mejor De hecho, habéis visto que Recibo muy poca munición de TMP No me da tiempo a acumularla Los enemigos solo sueltan munición de TMP Cuando no me queda demasiada Cuando me queda poca munición Entonces yo creo que es lo mejor De hecho, el día que me propusieron el reto Yo lo pensé Y varios suscriptores me lo dijeron Big, con esa potencia No te vas a poder pasar todo el juego Hay enemigos que tienen mucha vida Ya no es que te maten o no, sino que no te va a llegar No te va a llegar Y eso, que puedes A lo mejor puedes acumular mucha munición de pistola Pero claro, hemos De pistola solo puedo usar la normal Y la castigadora Y tienen dos de potencia como mucho Uno con nueve No se puede Entonces, pues Pues eso Yo creo que lo mejor es Tenerla a esta potencia No sé cuánto es No es uno con ocho Es un poco más Porque cuando está en amarillo Tengo entendido que es un poco más la potencia No sé cuánto es Igual es dos con cinco Dos con dos No lo sé Pero aún así Le he tenido que meter un montón de balas a Salazar No penséis que esto es Entonces eso queda así Vale, yo No voy a hacer ninguna encuesta Simplemente voy a seguir así Ya lo dije en el principio Más o menos llegado al castillo Yo voy a coger Y la voy a mejorar seguramente al máximo Porque si es la única Una de las pocas armas Que voy a poder llevar Pues Lógicamente Bueno, voy a beber un poquito de agua Esto me ha dado sed Deliciosa Así que Y eso es un reto Hostia, no me acordaba de la serpiente Ay, no me ha dado De hecho ya hice un reto Con solo la TMP Y creo que me dieron pal pelo al final No puedo ni terminarlo Y no usé O sea, usé más armas No solo la TMP Así que Eso La he mejorado al máximo Sé que el reto era otro Pero Ya lo dije en su momento Y no De todas formas Yo no podría haber seguido la serie Si no mejoro el arma La serie no la podía haber seguido Esa es otra A ver, la recarga me da igual Me daba igual subirla o no La he subido por tenerlo todo al máximo Pero la potencia sí La potencia Considero que es fundamental 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 Y nada Ay, vi Estaba haciendo trampa El ruido de que se está comiendo Un buen pene Los mofletes Pues nada, chicos Así se queda esto Nuevo capítulo No sé cuántas balas Puedo usar exactamente Eh, perdón Granadas Me he perdido Eran 18 o 20 Puf Ya dejé de apuntármelas Pero unas 18 o 20 o así Porque en este capítulo No he usado ninguna Creo que eran 20, eh Piensa, vi A ver Usé bastantes En el capítulo de las minas ¿Era? No, en el capítulo de los novistadores Usé bastantes En el de las minas No usé No usé ninguno, creo No No, una, una Usé una Unas 20, creo 20 granadas Me parece No sé si tengo 20 Ah, sí, sí Seguro Seguro que tengo 20 Examinar Estas son A ver 12 Sí, tengo 20 Y me sobran Pues nada, 20 Es que si no Esto no se puede Y lo de Vale Vale Esto voy a intentarlo Hacerlo más o menos Rapidito Pasito, pasito Sabes, sabes Míralo, míralo Vale Eso sí Esto dura más Venga, denme munición de TMP Bien Ah, no Oh, lo, 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 lo Hasta aquí Ah ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Maldito idiota Aunque usted se puede matar a cuchillo también, eh Todos se pueden matar a cuchillo Si cuchilleas bien Munición de Magnum Sube Este va a comer Plomo Plomo del bueno Tío Sí, sí Ahora te mueres, ¿no? Cabronazo Ahora que ya me has dado ¿15.000? ¡Hala! ¿Quién podía decirme eso antes? No Ay, 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 que me pilla Ay, que me pega Me pega Ay, vi Vi Me ponen nervioso Ahí, ahí dentro hay TMP Pero Cógelo a tú, ¿sabes? Por cierto Cuando giras esto se para el tiempo, eh No lo sabía No No vienen a por ti los enemigos Ay, 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 ay No Te esperan a que tú bajes Es un combo totalmente perfecto No sé No No tienes tiempo de reacción Tú bajas y te pegan Tienes que bajar por otro lado O matarlos Estoy aquí, tío Joder, qué asco Ala Capullos Unos capullos Ala Ala Me va a pegar Me va a pegar ¿Por qué eres tan hijo de la gran puta? A ver, respóndeme sinceramente Sin tapujos ¿Por qué eres tan cabrón de mierda? Tío Otro que tal baila Soy un programador De Resident Evil Versión HD Y por las noches me hago caca No merece la pena ¿A qué no? No merecía la pena Ah, pues sí Ha merecido la pena En el fondo Todos sabemos que no merecía la pena Pero bueno Yo lo digo así Para que parezca que sí Pero no Es como cuando consigues algo Que Cuando lloras Ya estamos Oh Menos mal Menos mal Menos mal Y no podría decirse Más bien Más bien Más bien No No se puede Hostia, he bebido agua Me he mojado entero Parezco subnormal Yo también Agua fría, eh Tengo la garganta yo Para beber agua fría ¿Pero qué hace este? ¿Pero tú es Tonto del culo? ¿O qué? Hala Ay, Dios mío Ay, Dios mío Trabajo con idiota Esa es punición De copeta de mierda Mira arriba Mira arriba Capullos Me voy Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vale Ven por saco Mira ese que simpático Hola simpático Simpático amiguito Toma No soy tu amigo Capullo Ay, mi Podría decirnos Donde está el lince dorado Está por ahí seguro Sí, mira Mira cómo te enseño el lince Mira, mira el lince Mira el lince Ay, 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 ay Ay, ay ¡Hala, hala, hala! ¿Hala? ¿Qué malo entero? ¿Me lo he comido? Hala, hala Bueno Que me lo he comido entero Hasta luego Me va a dar El capullo No me sigáis Hola Hola, hueonero Eres especial Por culo ¿Ves cómo sí? Venga Give me TMP TMP En TMP TMP